Esta se mo' padecer Se me hacen de gusto y tete A Ana y Paja y Tete Que yo me humilde este De suca y tenibacue De posinos se mo' sente O pucase es gente Y duro y te oye Se me hacen de gusto y tete A ser ella hasta pucuepe Le lleno le ande llegue A resolverse yupe Los echados eternamente Se me opose y para siempre Los echados eternamente Los echados eternamente No hay que deima se atane Aguirere y cuata Da y gusto y jatase Esta se mo' padecer De la pucueri se ama Se con a gano se llama No hay que deima se No hay que deima se Música Música Para callar con siempre Tatape, una de minte O poece Música 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 Asegura tamandi se partió Se ten onde mita mandinde Goan a yo ayer Retirado si ya Viro pa mango Doñón de ider Nade con postura Iyacem gallo Estema Se unha cara Se unha lanene Emiapu Boingo en serio La ñande Ide a talle Por el cana Otro lado Se unha lanene Música Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Música 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 Música